Bordadas o pintadas de manera artesanal y con rigurosos tacones de 18 centímetros de altura. Estas son las reglas básicas que Ivonne Ortega pone a las zapatillas que calza para su vida cotidiana y para desempeñar su trabajo político como diputada federal por Movimiento Ciudadano. Siempre digo que la mano de obra calificada que tienen los artesanos compite con cualquier marca carísima, como dirían en mi pueblo, de Nayarit. Es de Nayarit, son bordados de arte buchol. La exgobernadora de Yucatán camina segura por los pasillos del Pleno Legislativo y del Palacio de San Lázaro. Sabe que muchas diputadas admiran su calzado color naranja con amarillo con un peculiar bordado buchol y ella sin reparos les comparte su secreto mass fashion y así rompe los estigmas de la moda que se basa en marcas comerciales de prestigio. ¿Son bordadas? No, son unas bolitas que pegan. Usted compra la zapatilla, se la lleva y se la hace a su petición. Usted tiene catálogo y usted lo... Yo soy su conejillo de indias. Cada vez que sacan un producto me llevan y siempre se los compro. Tengo vestidos, aretes, collares, zapatos, de lo que te puedas imaginar tengo y lo porto con muchísimo orgullo. En su colección personalizada de zapatillas tiene ocho pares de tipo artesanal. Tengo bordados, tengo pegados, tengo con aplicaciones también, pero tendré como ocho. Pero hay uno así que, bueno, lo traeré otro día y te los muestro, que ese es de arte buchol costurado. Increíble. Ya saben, o sea, ya saben que si es de plataforma tacón, 18 centímetros, lo compro. ¿Qué le dicen las diputadas cuando usted, además de que anda a la moda, no necesita ir al extranjero para... Fíjate que siempre me dicen, oye, ¿dónde compraste esta blusa o este cinturón? Ahorita, por ejemplo, este cinturón. Le digo, pues lo compré en el cinturón de mi tierra, en los zapatos de Nayarit. Y les digo, pero si quieren les doy el contacto para que ustedes les compren, porque esa es la idea. No solo que lo portemos nosotros, sino que nos contagiemos todos de mexicanidad. Por cierto, los que mejores bordan los zapatos son hombres. También el arte buchol son hombres. También el arte buchol. Es que yo tengo en contacto con los artesanos. Si me dijeras qué marca es, pues hay algunos que no tienen ni marca. Hay algunos que sí tienen marca porque ya lograron fusionarse entre los que han estudiado diseño y moda. Y claro, no todos son guayaberas, hay tacones, pero también hay guayaberas muy bien diseñadas. Para La Silla Rota, Erika Flores.